A que no se va, a que no te vas a pasar como un taché Si te lo pones, que no te vas a dar a los demás A quien te desespera, a que no te vas a pasar como un taché El corazón crea, a que no te vas a pasar como un taché A que no te vas, a que no te vas a pasar como un taché Tu presencia no me deja nada de ir Te has convertido en tu, tengo la luz y el mar de ir El dolor de tu presencia me ha dañado en todos los dos Si alguna vez te dije que jamás y yo me marcharía No te mentirá, no te mentirá Si alguna vez te voy a hacer un rey, me lo lamentaría No te mentirá, no te mentirá Porque si no, no te vas a hacer de mí Si tú te alejas y no te quiero No te quiero, no te quiero, no te mentirá No te mentirá, 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 no te mentirá Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor